Miren, mientras aquí las madrecitas están aca lavando, los niños se divierten en el río. Qué calidad es ser niño, miren. Lo que se disfruta. Acá está la ropa de ella, ¿va? ¿Esta es suya o no? No. Miren, Toby, miren qué es acá la ropa. Ah, suadro mío, ese es de... Diki A.P.O. ¿Y la nena qué está haciendo? ¿Teniendo ropa? Sí, está viendo. Ay, ay, uy. Ay, ay, uy. Esa huele la mano. Miren. Aquí tienen ella su ropa entre las piedras. Vamos a mostrarle un poco, ¿verdad? La ventaja es de que me quite el pantalón. Miren, podemos caminarle ahorita bien acá. Y pues aquí tienen más... Más aguas, más piedras. Tienen buen espacio para tener ellos y ropa. Miren, vamos a mostrarle el baño a Messi. El baño que yo tenía. Ella está limpia. Miren, cada una de las prendas ya las llevan bien estiladas. Te pregunto a mí me gusta el aire. Miren un desafío. Miren, sí. Gracias por este gran aprecio Vamos Antonio Sabe que me daba terror a mi antes Cuando a veces arreglábamos el lavadero Y salían unos alacranes de agua Ah, esos pica duros Yo le tenía terror O cuando decían que había cangrejos Abajo de las piedras ¿Tenían negros cangrejos? Lo que sí sufrí bastante es que Como yo en el tiempo que Aprendí a manejar bicicleta Me golpeaba mucho Y yo iba al río Y donde yo tenía La herida me picaban los pescados ¿Cómo le llaman? ¿Cómo cae? Sí, es malo Tiene horrible La chica morena Mirense la morena Otra Si quieren regalarle alguna a su familia Algunos beneficiados Algunos beneficiados Unos bonita pareja No, eso es la pareja ¿Dónde están todos los caras? ¿Dónde están todos los caras? ¿Dónde están todos los caras? Vamos lavándolos Solo cuatro andamos ¿Están todos los caras? Sí ¿Qué es lo que quizás es lo que quizás es lo que quieras? No, 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 no María Méndez Hola Soy de mi papá Y todo bien Ay, yo estoy bañando Hola, en serio Ya estoy bañando hasta allá Está rica el agua ¿Está rico el agua, nene? ¿Verdad que sí? Saluditos a la hermosa Morena Es la mejor En ingresas de su familia Durian Lara Que familia Estamos ayudando a la familia De una agenda Isabel Gámez De profesora siempre lo veo Gracias Nelly García Qué rico se puso ahorita el sol O sea, se fue Nos está considerando, ¿verdad? Sí, nos está considerando Mira, la nena Está llevándolo al agua Mira, y el pedazo que tiene Pero con eso tiene que sacar Allá va Tengo Cuidado, David ¿Será que le pueden lavar o no? ¿Pueden lavar o no? ¿Pueden lavar o no? Mira, se le queda viendo a los dos hombres ¿Qué tal lavamos? Bien ¿Cómo duele la espalda? Sí Bueno, la cintura Imagino que usted llegue Pero no tiene que ir a la casa Ay Dios ¿Cuántos niños tiene doña Glenda? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí Cuatro tengo Y cuando uno llega a la casa Hasta la colita le duele ganas Cabal usted Pues bien Y donde le cuesta dormir uno Y donde le cuesta dormir uno Estábamos bien ocupados Y como voy a trabajar también Y se van mis patojos conmigo Ajá Por eso es que a veces se nos oculta bastante Porque trabajamos Es bastante difícil usted Es bien difícil pero Ahí vamos luchando siempre Sí, es cierto Y mi hija va a seguir teniendo el resto ¿Esto es? ¿Esto es de rinzo o no? Sí, eso es de cloro Y ahorita ya está en puro cloro ahí Para que despercuda Está remojándose Ajá Vamos a seguir Ya viene otra vez Vamos a seguir Bueno entonces jefe ¿Usted qué opina de esta aventura? Muy buena la aventura Muy buena va Muy buena va Muy bonita la vista también Que vista va Que vista A su lado está el cielo A su lado Pues la verdad que experiencias Experiencias nuevas Porque ya tenía rato de no ver a alguien así lavando en el río Y le vamos a poner este gran solón va Sí Que gran sol Una sombrilla de esas taqueras le queda bien a doña Dos Una del lado de su mamá Y la del lado de ella Pero aquí no se pueden poner para usted No ¿Qué? Siembrado para Siembrado para Sí ¿Por qué? ¿Por qué no siembran algunas barras O para poner algunas sábanas para sombras o algo? Lo que pasa es que hay muchas cosas porque para hacer hoyo hay Sí O con pita amarrada Tendría que hacer cuatro hoyos Ajá Es que hay mucho sol Sí Mira la mamá de ella vino desde las 10 de la mañana y mira que horas son bonitas Desde las 10 de la mañana le están dando Ajá Sí va, ahí cargan sus frijoles, ve Frijoles, cabal, ve Si fue a las 3 son ya? Si Imagínese A las 12 A las 12 ¿Más de 5 horas tenía que estar lavando? Sí Son las 3 Es bastante tiempo Es bastante tiempo para ella Lo que pasa es que como ella me imagino que no viene a lavar cada poco su mamá va usted No viene cada poco a lavar Lo que pasa es que como mamá no está lavando Mientras los papás se lavan los niños se divierten Vean, vean, vean Vean Los que son de ella porque la 3 lavan ella, mi papá, mis dos hermanos y la ropa de ella Es bastante ropa usted Sí es bastante O sea que ella lava para 3 personas Sí Usted para 4 Yo como 5 total ¿5? Sí, mis 4 niños y yo Sí Y como nos vamos todos a trabajar a veces por eso es que no Se me junta la ropa Se me junta demasiado Y a veces solo tenemos descanso el día domingo Nos venimos a lavar pero como ayer tuvimos una actividad por lo de la iglesia No pudimos Hasta hoy Hasta hoy Y hoy pues me quedé tenía que estar en la escuela con lo del desayuno escolar de los niños Tuvimos sesión, todo eso Se me fue toda la mañana Y hasta ahorita después de medio día me vino para acá ¿Pero todavía la tengo terminar no? Sí, todavía Esto es solo de recrear nada más o lo que ellos Solo gozaban así ¿Y lo de cloro? Solo de sacar lo de cloro nada más Esto le da cloro ¿Una hora más? Menos 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 de una hora Menos de una hora Menos de una hora para lavar todo eso Sí Miren Regresamos nosotros y le ayudamos a llevar la ropa ¿Está bien? ¿Qué parece? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí ¿Se puede llevar una parte? ¿Si me hicieran el favor de ayudarme? Sí Mami Mami No hay problema Mejor cuando regresemos nos llevamos toda la ropa Y así ya está bastante zaraza esa Así va Ajá De igual manera vamos a regresar Allá vamos a estar en su casa De acuerdo Ahí está mi mamá ¿Entre cuánto más o menos podemos venir? ¿Una hora? ¿Una hora? Bueno Entonces nosotros vamos a ir dejando este video por acá amigos Espero que les haya gustado esta nueva aventura Que tenemos por acá Y nos vemos hasta la próxima Adiós